En mitad de una noche tormentosa, José María Vértebra es brutalmente asesinado. Su cadáver aparece desnudo y en posición fedal sobre el sofá del salón del cortijo familiar. Un crimen complejo y fascinante para el comisario Giradovich y el subinspector Javier González. El escritor José María Espinar Moles nos cuenta cómo seis años después del asesinato, un misterioso conde de Montecristo comienza a vengar su muerte. ¡Gracias!